Ay, quisiera vivir en ti El silencio de tus encantos, torturas y alma Déjame ser tu corazón, para sentir con tu latir, como me amas Y por tus ojos podré saber, como me miras Y por tu boca yo expresaría, cuanto me quieres Ay, dame la mano mujer, te necesito Dame tu beso también, todito tu ser, nos lo insisto Ay, dame tu beso también, todito tu ser, nos lo insisto Por tu ser, tu ser, tu ser, la parte más linda de mis esperanzas Por tu ser, tu ser, tu ser, la cuota más fina de mi intimidad Ay, por tu ser, tu ser, tu ser, mi ego, mi acción Mi valor, mi ignoranza Brindame la dicha, amor, libertad Brindame la gloria, amor, libertad Ay, dame la mano mujer, te necesito Dame tu beso también, todito tu ser, nos lo insisto Ay, dame tu beso también, todito tu ser, nos lo insisto Ay, mi amor, dime que sí, mirá como me tienes Porque tú eres bonita Una vez corté una flor Y poco a poco se fue muriendo, sin importancia Tú te mereces un vergel Prometo te atenderé, mi rosa amada En mis plegarias le pido a Dios, cuide tu vida Y que me siga este gran amor que me va naciendo Ay, dame la mano mujer, te necesito Dame tus besos también, todito tu ser, nos lo insisto Ay, dame tus besos también, todito tu ser, nos lo insisto Ay, yo miré, 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 miré Un árbol caído y quise compararme Y pensé, 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 pensé Que el tiempo nos da otra oportunidad Y siendo tú y tú y tú Y luego mi acción, mi valor, mi añoranza Brindame la dicha, amor, libertad Brindame la gloria, amor, libertad Ay, dame la mano mujer, te necesito Dame tus besos también, todito tu ser, nos lo insisto Ay, dame tus besos también, todito tu ser, nos lo insisto Alá, el silencio, nuestro líder